...que vino de África. Silvia. El Ministerio de Salud, Eduardo, dispuso el aislamiento de todas las personas a bordo del buque Hamburg ante el reporte en el día de hoy de un nuevo caso positivo. Se trata de una tripulante, Eduardo, que todavía no presentó... ...que en los primeros días había dado un PCR negativo, pero luego fue nuevamente testeada y dio PCR positivo. Doctor Sim, con síntomas inespecíficos. Va a saber, Dios, qué significa inespecíficos, porque todos los síntomas de COVID son inespecíficos. A mí me gote la nariz es por alergia, por el frío común, digamos, tengo 14 causas diferentes. Así que todos son, miren, digo, para la gente que redacta estos informes que yo conozco bien en el Ministerio de Salud de la Nación, cuando uno pone inespecíficos significa que hay síntomas específicos de la enfermedad y no es el caso del SARS-CoV-2. No hay ningún síntoma específico del SARS-CoV-2. Es un conjunto de síntomas que hacen que uno sospeche la enfermedad. Así que los síntomas son siempre inespecíficos. Pero el PCR dio positivo. El PCR dio positivo. Es un tripulante. Hay 157 pasajeros, 136 tripulantes. El barco está en este momento navegando en aguas internacionales a nivel de la bahía de San Boronbón. Y espera llegar a Puerto Madryn... No está en la rada de Puerto Madryn. No, no, esperan llegar a Puerto Madryn pasado mañana, jueves a la mañana, donde van a... Creo que a las 8 de la mañana, ¿no? A las 8 de la mañana. Van a quedar en la rada, va a subir gente del equipo sanitario de Puerto Madryn para hacer los testigos pertinentes. Pero quiero destacar, quiero contarles esto además. Porque en este largo comunicado de prensa que emite el Ministerio de Salud de la Nación, que encabeza la doctora Bisotti, en un momento determinado no pierden la oportunidad de decir que, bueno, que en virtud de haberse puesto de acuerdo... Dice exactamente así. Es importante... Hay un caso positivo. Punto. Esta es la verdad de la historia. Pero agregan, es importante mencionar que la evaluación epidemiológica y de riesgo realizada en conjunto entre las áreas de sanidad de fronteras y epidemiología con el área de la Ciudad de Buenos Aires, que es un corresponsable solidario, evidentemente, según cuenta este comunicado de prensa, permitió que el día sábado 27, una vez recibido los resultados negativos, se permitiera a la gente descender del buque. De hecho, 37 de estos pasajeros terminaron en Ezeiza. Usted escuche bien lo que voy a contar. Estaban buscando un avión. 37 tenían conexión aéreo internacional y se fueron solo de sabedón. Yo no sé si alguno de los 37... Lo aclara el comunicado también. Sí, pero no dice que hicieron. No dice que hicieron. Lo que sí aclara el comunicado, Claudio Eduardo, es que la tripulante que fue detectada con COVID positivo, con PCR positivo, nunca descendió del buque, lo cual no quiere decir, obviamente, que no haya contagiado... Descendieron 37. Por ejemplo, alguno de los 37 que iban para Ezeiza. Sería interesante que nos cuente la gente del Ministerio de Salud, que tan extensos comunicados redacta, qué han hecho con eso. ¿A quién le dieron el alerta internacional? Porque esta gente se fue del país. 37 personas que viajaban en ese buque, donde hoy hay una persona positiva, dos días después, que estamos dentro del periodo de incubación habitual, pueden estar contagiados y distribuir la enfermedad, diseminar la enfermedad por el mundo entero. ¿Qué hacemos? Claudio, también otra cosa que me llamó la atención del comunicado es cuando habla de cuáles son las condiciones de contagiosidad, digamos, del estado epidemiológico en Cabo Verde, que dicen que al ser una isla que está enfrente de África del Norte, prácticamente tiene pocos casos. Claro, pero a mí me gustaría preguntarle a la gente que ha redactado esto una vez más, si estos 157 pasajeros eran todos caboverdianos. Digamos, debe haber uno de Cabo Verde, que es el tripulante número 7. ¿De qué estamos hablando? Por eso que me digan que Cabo Verde... Además subió gente en todos los puntos. Claro, Eduardo. Que me digan que Cabo Verde subieron, digamos, perdón, hay 5 casos por día. ¿A mí qué me agrega eso? Absolutamente nada. Está de más. Solo están escribiendo cosas. Bueno, Diego. Edu, querido, quiero contarte una proeza increíble. Y quiero...